Hola amigos, yo soy Fabi y hoy está un día más aquí en Disney's Pistar en esta ocasión para explicaros cómo podemos hacer una acrobacia aérea Una de las cosas que más me habéis preguntado en los últimos vídeos y que vamos a explicar aquí de forma rápida y sencilla Para que todos podáis completar estas misiones que podemos encontrar a lo largo del juego Antes que nada, obviamente invitar a todos los que aún no estéis suscritos al canal a que os suscribáis Porque ya sabéis que estamos dándole caña aquí a Disney's Pistar Sacando todas las guías, tutoriales, mostrando cómo mejorar y cómo completar cada una de las cosas Y que vamos a estar aquí también jugando en directo con todos vosotros para que unáis y pasarlo la verdad realmente bien Así que chicos, chicas, en esta ocasión vamos a explicar como digo esa acrobacia aérea Una de las cosas que me habéis estado preguntando un montón Con qué botón se hace, cómo la puedo conseguir La verdad que es súper sencillo ya que lo único que tenemos que hacer es utilizar el mismo botón Con el que haríamos el salto Que dependiendo de la consola que estéis jugando o si es en PC será un botón diferente En el caso de la Play será el cuadrado, en el caso de la Xbox será la X Y en el caso de la Nintendo Switch será la Y Tener en cuenta como digo siempre el botón con el que saltéis No os preocupéis porque ahora os voy a explicar exactamente qué tenemos que hacer con esa acrobacia No solo es saltar pero tenéis que fijaros en ese botón que será el importante Vamos a meternos en esta carrera que precisamente es la que nos pide esa acrobacia aérea por 1 y por 2 Que ya sabéis que ese por 1 y por 2 lo único que significa es que hay que hacerlo dos veces No significa que haya que hacer nada raro más sino que la hagas dos veces Por eso no especifica por 1 y por 2 ¿Y qué tenemos que hacer? Vamos a salir ahora pero antes que nada os voy a enseñar también Que nos podemos ir aquí, podemos parar la carrera Y si no sabéis por qué, digáis Oye pues es que yo no sé con qué botón puedo saltar También tenéis la opción de ir a los ajustes del juego Ir a los controles Y aquí os dirá qué botón es el botón de salto acrobacia Fijaros que os aparecerá cuál es vuestro botón de salto acrobacia Porque será importante y va a ser el que vais a necesitar para poder completar esta misión Pues ya sabiendo como digo ese botón que tenéis que utilizar Vamos a irnos directo a una de las rampas Podemos usar cualquiera de las rampas Y cuando lleguemos a la rampa vamos a pulsar el botón Y como veis gira o hace algún movimiento Es decir un giro para arriba, para abajo Dependiendo pues también de cómo movamos el botón de la izquierda El joystick izquierdo es decir de movimiento Si lo movemos también dependiendo de para el lado que lo situemos Mientras le estamos dando el salto También hará un movimiento o hará otro Para que lo sepáis también Que sé que a muchos os gusta pues oye Digáis vosotros porque quiero ser de para adelante Para atrás, el del lado Pues que sepáis que son diferentes dependiendo también De cómo movamos ese joystick de movimiento Pero ya estáis viendo tan sencillo como eso Simplemente lo único que tenemos que hacer Ir a una rampa y pulsar el botón Que ahí me lo como Y pulsar el botón de Mira aquí también se sirve Le damos y ya estáis viendo cómo gira el coche Le damos de nuevamente aquí Y eso es todo Eso serían acrobacias aéreas ¿Por qué? Claro muchas veces Sé que a lo mejor mucho pensar Lo que tengáis es simplemente pasar ahí por el sitio No, lo que tenéis que hacer Como digo mira ahora lo pulsamos Va haciendo el salto nuevamente Y iríamos haciendo y completando Todos esos saltos Para realizar esas acrobacias aéreas Obviamente nada más que las hagamos dos veces Que además en esta pista Hay en bastantes ocasiones Pues lo completaríamos Mirad ahí para adelante Y vamos completando Como digo para que veáis esas acrobacias Que quedan tan guay Y que oye la verdad tan chula Después de hacerla a lo largo de la carrera Sobre todo cuando estamos jugando de multijugador Quedan bastante bastante chulas Así que vamos Ahí ahora os voy a enseñar Otra más que tenemos por aquí Ahí Cuidado Miki Que quiero enseñar ahí esas acrobacias Ahí vamos a enseñarla Y ahí vamos a Aquí creo que por aquí tenemos otra Vámonos Ahí tenemos otra Ahí todos los saltos Chicos y chicas Rampas Saltitos Aires Es decir Dependiendo de la pista Veréis Pues diferentes cosas Pero todo lo que te vamos a decir Que te Que te haga saltar un poquito Por el aire Siempre vais a poder usar Ese botón de salto Acrobacia Para completar Esa misión Así que Muy importante Usarlo siempre que podáis Siempre viene bien Y además queda chulo Así que os lo recomiendo Espero que Os haya sido súper útil Y ya sabéis Como siempre Dejadme un buen like Compartidlo con vuestro amigo Y suscribirse para más Así que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Sus, 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 suscríbete Y dale a like Suscríbete para más vídeo guay ¡Gracias por ver el video!